The Black. Ya tú sabes. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Si tú quieres, mambo. Manga mi ritmo. Ruma caliente acabando. Si tú quieres, mambo. Agárrate una mami pa' que siga guayeteando y raspando. Digo, si tú quieres, mambo. Intente problema, solo sigue pechirriando. Que paja, loco. Si tú quieres, mambo. Úsate la vida como yo vacilando. Dale, mambo. Dale, dale, mambo. Dale, dale, mambo. Dale, dale, mambo. Mami, coge mambo. Sigan bailoteando. Sigan guayeteando. Yo. Dale, mambo. Dale, dale, duro. Dale, dale, mambo. Dale, dale, duro. Dale, dale, mambo. Dale, dale, mambo. Dale, dale, mambo. Dale, dale, mambo. Dale, dale, duro. Que tú, que tú, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, chica loca. Si tú quieres, mambo. Mambo te doy. Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, chica loca. Ponte posición que pa' encima yo voy. Mambo te doy. Mambo te doy. Mambo te doy. Mambo, mambo. Mambo te doy. Mambo te doy, mambo te doy, mambo, mambo, mambo. Te doy, te doy, te doy, mambo, te doy, te doy, te doy, mambo, te doy, te doy, te doy, papambo. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Si tú quieres mambo, manga mi ritmo, ruma caliente acabando. Si tú quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayeteando y raspando. Si tú quieres mambo, intenta el problema, solo sigue pechirriando, que a pájaro. Si tú quieres mambo, úsate la vida como yo vacilando. Dale mambo, tal, tal es mambo, tal, tal es mambo, tal, tal es mambo, tal, tal es mambo. Mami coja el mambo, sigan baioteando, sigan guayeteando. Dale mambo, tal, tal es duro, tal es mambo, tal, tal es duro, tal es mambo, tal, tal es duro . No, 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 no Inside the Black